¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que hacéis? Lo que hacéis desde un colectivo pequeño, donde la labor del voluntariado activo es importante. Y hacíamos cinco preguntas para responder a ese objetivo nuestro de que la sociedad en general, las familias y las personas que lo padecen, aprendamos todos a convivir con el entorno que nos viene. Y que muchos de nosotros lo tenemos, bien en el entorno familiar o social. Y las preguntas eran ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a hacer? ¿qué voy a necesitar? ¿y con quién voy a hacer? Y yo suelo decir que todos a lo largo de la vida, no todos los días, pero periódicamente, si reciclásemos estas cinco preguntas nos sería mucho mejor. Respondernos a nosotros mismos qué es lo que pensamos de estas cinco preguntas. Y ahí veíamos que un colectivo de afectados como nuestro tenía que transformarse, que no podía quedarse en un colectivo de afectados por la demencia y con un objetivo de reivindicación. Tenemos que dar un paso. De afectados tenemos que, esas son las raíces y vamos a tener que mantenerlas, ¿no? Tenemos que dar un paso diciendo, tenemos que ser agentes activos de cambio, de promoción de cambio. Y al mismo tiempo tenemos que impulsar sinergias positivas que verdaderamente nos faciliten y nos ayuden a llegar a ese objetivo final. Y esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿qué quiero ser? ¿no? Y yo, saltando a la última, ¿con quién vamos a hacer? Pues ahí aparece la red que el diputado general tanto lo ha mencionado y tanto se ha impulsado y por eso nos sentimos ilusionados y motivados porque encaja perfectamente con nuestro objetivo. Es decir, con los agentes sociales, la sociedad civil, al mismo tiempo con entidades del tercer sector, entidades privadas, etcétera, que trabajen en el mundo de la demencia y, ¿cómo no?, con las administraciones que son las grandes responsables de dar una respuesta integral a todo lo que conlleva el ANCIME. Y eso es lo que a nosotros nos ha motivado y a mí personalmente ilusionarme e involucrarme en aquellas convocatorias en las cuales hemos podido participar. Y luego, pues si tengo oportunidad, diré qué peligros veo, qué alarmas veo de cara al futuro. Eso, en la edad dorada, digamos, pero previamente hay que trabajar y mucho. Pasamos al mundo de la empresa, Nerea, donde la igualdad es vuestro caballo de batalla. La colaboración ahí es evidentemente imprescindible. Eso es. Bueno, nuestro caballo de batalla son ambos dos, economía y empresa, igualdad y conciliación. Y esto es algo que nos empeñamos en explicar siempre y dejarlo bien claro porque nuestros mundos son los dos. Y a veces parece complicado estar en uno y estar en el otro a la vez, pero es nuestra condición y es así de natural. En nuestro caso hemos participado, bueno, yo personalmente en el think tank y también tanto en reflexiones, en talleres relacionados con ambos ámbitos. Con el ámbito de la empresa y de la economía y con el ámbito de la igualdad y de la conciliación. Y de diferentes formas. Hemos tenido roles más activos desde las personas de la Junta y también mucha participación de muchas de las asociadas. Y ha sido positivo porque nos ha servido, por un lado, para saber cuál es el enfoque que a nivel de territorio se está llevando a cabo, poder contribuir con él y también poder conectar con otros agentes que están también participando de esto y realizar un trabajo conjunto. Marisa, cuéntanos tu experiencia colaborativa desde tu ámbito, desde tu punto de vista. Bueno, yo he participado en el think tank a nivel personal, pero claramente también representando a la empresa, bueno, a la organización en la que trabajo, a BIC y Puzkoa. La verdad es que ha sido una experiencia altamente positiva para todos los que hemos participado en el think tank. Éramos un grupo numeroso de personas que veníamos de diferentes ámbitos profesionales de la sanidad, del ámbito del bienestar social, de la empresa, de la cultura. Bueno, era una mezcla bastante interesante de personas y todos hemos considerado, voy a hacer portavoz un poco de todos, que ha sido una experiencia francamente positiva. Al principio compleja porque no sabíamos, no teníamos muy claro si o teníamos dudas o ciertos miedos de si íbamos a ser capaces de llegar a puerto, de pasar, bueno, nosotros lo que se quería que definiésemos eran proyectos, ideas y proyectos para el futuro de Gipuzkoa, que impactasen en un futuro de esa Gipuzkoa que todos queremos. Entonces, teníamos cierto miedo de si íbamos a ser capaces de poderlo hacer, de pasar de la reflexión, de la ideación, a proyectos que pudiesen ser puestos en marcha. Ha sido un proceso muy interesante, vuelvo a repetir, en lo personal y en lo profesional. Y yo creo que poco a poco, con ayuda de las personas que nos han guiado, del equipo de Ana y Bustín Duy y sus colaboradores, pues yo creo que hemos ido en todo el año centrando bien la tarea y al final en cuatro ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito de la gobernanza, en el ámbito de la sostenibilidad y en el ámbito de la competitividad. Y la verdad es que hemos sido capaces de poner encima de la mesa 14 proyectos, de los cuales 11 han sido presentados a Etorque Sunaer Aikis. Y estamos bastante satisfechos porque creemos que son proyectos que se pueden llevar adelante, que son proyectos de futuro, que son proyectos de impacto y además que creemos que van a ser puestos ya en marcha por parte de la Diputación Federal de Guipúzcoa. Con lo cual, yo creo que el otro día tuvimos una reunión todos y ha sido general, que ha sido un proceso que hay que seguir y que ha sido altamente positivo. Y yo destacaría, sobre todo, lo que a mí particularmente me sorprende más, la generosidad y la implicación de todas las personas que participan en Etorque Sunaer Aikis. Es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de Guipúzcoa, ese potencial de personas que desde su parte personal o desde sus empresas quieren trabajar. Y yo creo que ese es un potencial que está muy bien que se aproveche. Os voy a pedir una pequeña proyección a futuro, pero previamente, de efecto profesional, os voy a pedir un titular de lo que supone Etorque Sunaer Aikis en vuestros ámbitos. Nerea, por ejemplo. En nuestros ámbitos. Sí. Construcción colectiva de una sociedad más igualitaria. Eso es un titular. Coldo. Una respuesta integral a lo que conlleva el envejecimiento. Marisa. Hace realidad proiectos de alto impacto en competitividad para Guipúzcoa, en el desarrollo económico y empresarial y social. Coldo, zuen ere muan Etorquizunera begira, enkauzak alatu gingo dira, lehenago modu batean egiten ziren, hemen dikorrer beste batera egingo dira. Esperientzia honetan oinarri hartuta, iruditzen zaizu baiat, labur? Bueno, nik nere zalantza ditut etorquizunari begira, zalantzak, o da, alarma horiek esan, leheno. Eta da, nik usten dut, momentu untan, moritu gala deialdian a da bera. Diputatu generalak, diputatu nagusiak planteatu du, banola deialdiak izan dian, eta bak, nere beldura daba, haber, ez gehan, oitzen, zare hau, zabaldu baino gehiago, zare hau sortu deialdian a da bera. Proiectu batean dugu, eta zare hau bukatzen da, zepetze deialdi batean zartzen geha. Baina eta guk egin dugu proiectua, baina ez dugu ebole batu proiektu hori. Ez dugu ondori hori atera. Eta hori zionari begir da, ikusi behar dugu ze alde indartzua daukan, eta ze aldi debila daukan. Eta beti hobetzen juteko gure gizartea. Eta nik hor daukat nere alarma, bildura. Eta iluzio eta motivazio hori bada bihurtu ba deziluzioa eta motivazioa. Eta gukatzere gauz batekin, ez? Egunen bat dian, haber, posible dugu, mai laukiak, restangularrak eta alde batera utzi, eta mai borobilian. Eta politikoak, opozizioa eta agintariak enfrentatuak, enpresak eta langileak enfrentatuak, mai laukia, bat beste nahurean. Eta guk ere, bai, iluaren sektorea eta administrazioa enfrentatuak. Jarritza egun mai borobilak, baluartuz egun realitatea eta denon artian, aurkitu zaitu desagun beintzat torkizuneko gizartea oberau. Seguro nago arduradunek horren batartuko dutela. Marisa, un antes yun despues en la forma de funcionar? Perdona? Es un antes yun despues en la forma de funcionar, a través de torkizunarelaikis, de esta colaboración entre diferentes entes, entre diferentes sectores? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ha sido un año de experimentación, de experimentación, por lo menos en el cintang en el que yo he trabajado, he sido general, que ha sido altamente positivo. El hecho es que se quiere seguir trabajando, todo el mundo está dispuesto a seguir y creemos que es un instrumento muy válido. Y bueno, hay que incorporar a personas nuevas, hay que incorporar a personas jóvenes, eso está claro, pero ha sido un anime que ha sido muy, muy positivo. Personas nuevas, personas jóvenes, y Nerea afirmaba, decía que sí. Sí, personas nuevas, personas jóvenes y sobre todo mantener este proceso abierto, porque no tiene vuelta atrás. Cuando ya abres a las personas la participación, de alguna forma ese proceso también es de las personas. Yo creo que no es ni del gobierno que lidera en ese momento, ni de, es al final es de toda la sociedad y la sociedad somos todas las personas.